Esta charla es más que nada para agradecerle a vos, Lisandro, y a Agustín, Agustín Carrara, un docente, amigo de la casa, que ya nos ha acompañado en varias oportunidades, a quienes no lo conocen, Agustín estuvo con nosotros, y está con nosotros ya desde hace un tiempo, primero con aquella diplomatura en Derecho Penal Económico, y luego con la diplomatura en materia de litigación adversarial y compleja, él forma parte del CIPSE y del INESIP, y bueno, también es docente de posgrado de la UBA, así que para la Facultad de Derecho es un enorme placer, Agustín, tenerte hoy en este ciclo de charlas, que hemos denominado Hora Académica, y bueno, y tal como dice Lisandro, que es una nueva modalidad, que las circunstancias de la vida nos llevó a tener, dado la situación de pandemia que estamos viviendo, pero que gracias a Dios es una herramienta que nos permite estar en contacto con todos nuestros alumnos, con todos nuestros graduados de la unidad de graduados, con los alumnos de cobrado, con los alumnos de doctorado, acá estoy viendo en pantalla a varios alumnos que no solamente son ni de Mar del Plata ni de Argentina, sino que estoy viendo algunos que son de Colombia, de Ecuador, de Perú, y bueno, que todos ellos se sumen a nuestras charlas, la verdad que nos da mucho placer, y también tenerte a vos, Agustín, como expositor, y a Lisandro como moderador. Así que nuevamente, en nombre de la Facultad, en nombre de Titi, que te mando un beso enorme, que está justo en otra comunidad, muchas gracias. Bueno, a los fines, sigo admitiendo gente, a los fines de completar el currículum de Agustín, por lo menos un currículum resumido, teniendo en cuenta la trayectoria destacada que él tiene, podemos mencionar que él ha sido consultor de la Organización de Naciones Unidas, y a su vez también consultor del programa de asistencia contra el crimen organizado transnacional, el cual fue financiado por la Unión Europea. Además, como mencionaba Silvina, en el año 2019, junto con los doctores Binder, Falcón y Favarotto, estuvo a cargo de la dirección académica de la diplomatura en litigación, criminalidad común y compleja que se dictó en nuestra facultad. El título que hoy ha elegido Agustín para esta presentación es Delitos de los Poderosos en Tiempo de Pandemia. Así que solamente me resta darte nuevamente las gracias, Agustín, por haber aceptado la invitación, y avisarle a todos los asistentes que luego de la exposición vamos a abrir un espacio de preguntas, así que todos aquellos que tengan algún tipo de inquietud, algún tipo de consulta, o algún tipo de pregunta que quieran hacerle a Agustín, lo pueden ir haciendo a lo largo de su exposición en el chat, y luego vamos a ir formulándoselas y seguramente abriremos un espacio de ida y vuelta con todos aquellos que tengan para hacer algún tipo de observación. Así que nada más, Agustín, los dejo con vos y muchas gracias de nuevo. Gracias Lisandro, muchas gracias Silvina, gracias a la universidad por esta invitación, la verdad que tengo mucho cariño tanto por Marta del Plata como por la facultad en particular, así que para mí es un gusto estar acá, y a todos los que están presentes, veo muchos exalumnos y alumnas de los cursos de posgrado que tuvimos, y gente nueva, así que espero que esto les sirva. Mi idea hoy es que charlemos fundamentalmente de lo que llamamos criminalidad económica, o delitos económicos, pero no solo eso, por eso buscamos un título más amplio, como delitos de los poderosos, y el objetivo es pensar en voz alta algunos, no todos, pero algunos por lo menos de los desafíos que surgen en materia de prevención y persecución de este tipo de fenómenos criminales, que se originan o que se potencian en un contexto de pandemia como el actual. Yo les voy a proponer un esquema de análisis, que es solo una forma de ordenar las ideas, vamos a ir trabajando seis grandes grupos de problemas vinculados a el dinero que ingresa al Estado, el dinero que sale del Estado, el sector privado puntualmente, el funcionamiento de la justicia y los organismos de control, la transformación de los fenómenos criminales a la luz de una pandemia, y el impacto diferencial de la criminalidad económica. Mi idea es dentro de estos ejes ir tocando algunos temas, pero lo que yo quiero es tirar muchos temas y muchas puntas, vamos a ir poniendo algunos links para quienes quieran profundizar después, y como les decía Lisandro, para mí la idea del chat es, no solo preguntas, pero sino que yo lo voy a tener abierto, y si ustedes quieren ir comentando temas, casos, ideas, experiencias, que les surgen estos temas, va a ser más que bienvenido, y Lisandro, como te decía antes, me interrumpen todas las veces que haga falta, porque quiero que sea bien participativo. Lo mismo, como decía Silvina, ya que hay gente de otros países, si incurron algún argentinismo que no se entienda, por favor, frenenme y díganme en el chat, así lo explicamos. El primer punto que quiero tratar es esto del dinero que ingresa al Estado, como gran título general. Podemos pensar varios problemas sobre esto. Uno, que se ha visto en varias noticias que fueron saliendo en las últimas semanas, tiene que ver con los procesos de recupero de activos, y cuál es el destino que se les da a los bienes. Bienes cautelados y bienes decomisados. Vieron que cuando hablamos de procesos de recupero de activos, nos referimos a esto que se suele vivir en una etapa de investigación para encontrar ciertos bienes, una etapa de medidas cautelares para evitar que desaparezcan durante el transcurso del proceso, un momento de, llámese decomiso, llámese extinción de dominio, depende, pero donde en definitiva la persona pierde definitivamente la propiedad de esos bienes, y en el medio momentos donde el Estado se tiene que hacer cargo de administrar, administrar un auto secuestrado, administrar bienes muebles secuestrados, etcétera. Esto tanto con bienes lícitos como con bienes ilícitos, y ahí fundamentalmente hablamos de ganancias del delito y de instrumentos del delito. Y con distintas finalidades, cubrir el decomiso o la restitución a las víctimas, la indemnización civil, la multa como pena pecuniaria, las costas del proceso. ¿Qué tenemos para ver en esto y cómo lo vinculamos al contexto de pandemia? Primero, si se fijan en temas cautelares, el Ministerio Público Fiscal a nivel de Nación sacó una resolución, que es la resolución PGN 27 del 2020, donde instruye a los fiscales a que soliciten medidas cautelares para poder asegurar el decomiso, en el futuro, de los vehículos utilizados para la infracción del aislamiento obligatorio. Esto fue cuando se veía mucho fenómeno de gente que detenía en el momento que estaba conduciendo su auto. Entonces, básicamente, vino mi instrucción del Procurador General a recordar que la normativa vigente dicta que el día de mañana vamos a tener que recuperar ese auto como instrumento del delito, en este caso. Pero más allá de esa normativa general, se fueron viendo muchos casos puntuales, donde, en definitiva, se le busca dar a los bienes cautelados que todavía pertenecen a una persona que está haciendo juzgar un proceso, o ya decomisados, que ya pasaron a pertenecer al Estado, se le busca dar un fin social, una utilización social. Y esto tiene que ver con la idea del fin reparador del proceso de recupero de activos. Se vio con bienes cautelados, y ahí hay muchos casos, un predio en Pilar, en un caso de lavado, donde se entregó para establecer un centro de diagnóstico de coronavirus, hoteles incautados en Salta, en un caso de narcotráfico, para ser utilizados para el aislamiento de personas que venían de zonas, de posibles contagios. Mismo en Mar del Plata, han tenido el caso de entrega de una gran cantidad de autos al municipio, en un caso de narcotráfico, para ser utilizado para tareas de la emergencia sanitaria. Si buscan van a ver varias noticias donde se fue planteando este problema, los fiscales fueron planteando esto y los tribunales lo fueron receptando. Y en el caso de bienes ya decomisados, ya muchas veces hablamos de procesos con condena, lo más frecuente. Está el caso Carbón Blanco, un caso de lavado de narcotráfico muy grande, donde el Ministerio Público pidió que unos 70 inmuebles, casi 20 autos, más de 11 millones de pesos, tengan una finalidad social vinculada a esta emergencia. Ha habido un caso de decomiso anticipado, esto es antes de la condena, que son pocos los que hay en el país en estos años, donde el dinero se destinó a la Facultad de Medicina de la UBA y al Hospital Muñiz. En Santa Fe ha habido un pedido de diputadas al Poder Ejecutivo para que todos los bienes decomisados en este tiempo tengan una finalidad social en esta emergencia. El caso del Hospital Garrahan y Gutiérrez tuvieron un destino de un caso bastante famoso, que fue el de los bolsos de José López. Entonces, en varios casos se empezó a plantear este problema y empezar a entender que dar una finalidad social a los bienes recuperados, sea durante el proceso ya terminado, hace a esa idea de reparación que estamos buscando, por fuera de los fines de castigo más clásicos del proceso penal. Colombia es un caso interesante también porque tiene muy trabajado en los últimos años sus procesos de extinción de dominio y ha tenido casos por ahí un poco más destacados. Un caso, un ex prostíbulo en el centro de Bogotá ofrecido al Instituto Penitenciario para que puedan ser trasladados ahí la población carcelaria que ha sido identificada como contagiada para evitar que se contagie el resto de las personas perdiendo su libertad. Y el caso también de unos 65 inmuebles que fueron destinados para ser utilizados como refugios para mujeres que pueden estar en situaciones de violencia intrafamiliar durante el aislamiento obligatorio. Para profundizar en lo que es recupero de activos en general, Lisandro les va a dejar un link de una guía de recupero de activos y persecución penal estratégica donde tratamos distintos temas, es una guía que me tocó elaborar para el Ministerio Público Federal, pero ahí van a encontrar también una referencia a las guías que ya tiene el Ministerio Público y un trabajo de las distintas etapas del recupero de activos pensado puntualmente desde un proceso acusatorio. Ahí Lisandro les acaba de copiar el link. Muchas gracias. El punto central, me parece para mí, más en general de recupero de activos hoy en día, es poder dejar de pensarlo como un proceso que conduce a la aplicación de un castigo. Llamémosle decomiso, llamémosle extinción de dominio como sea, porque este cambio de concepción que se viene manifestando en los últimos años en legislación, en doctrina, en jurisprudencia, impacta sobre muchas variables, sobre en qué procesos puedo aplicarlo, sobre qué tipo de bienes, con qué estándar probatorio, con qué trabajo de la carga de la prueba y demás. Este como primer tema. Como segundo tema vinculado a esto que hemos llamado dinero que ingresa al Estado, está la cuestión de el impuesto a las grandes fortunas, que se viene debatiendo mucho. Yo no quiero entrar en el tema de derecho tributario porque me exceden mis conocimientos, sí me voy a centrar en dos cuestiones. Por un lado, en la discusión de por qué hay dinero que hoy debería estar en el Estado y sin embargo no está, y eso nos lleva a discutir un nuevo impuesto, que es fundamentalmente el problema de la evasión fiscal. No cualquier evasión fiscal, una evasión profesionalizada, sistemática, planificada, y la poca eficiencia del Estado para prevenirla y perseguirla. Y de hecho, algunos casos que directamente no son perseguidos. Habrán escuchado ustedes alguna vez que se suele hablar de distintos grupos de problemas, por un lado, evasión de impuestos como delito, por otro lado, planificación fiscal como un uso legal de las alternativas que me da la licitación para organizar mi modelo de negocio, por ejemplo, y se suele hablar de que en el medio existe algo así como una zona gris o una zona legal pero cuestionable que sería la ilusión. Ahora vamos a volver sobre ese punto. Para entender la magnitud de la evasión hay un informe que ahora también Lisandro les va a pasar el link de 2017 del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía y Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas donde analizan cuánto han perdido los países en 2013 a través de maniobras de evasión y elusión de impuestos. Tomando distintos tipos de estadísticas pero siguiendo por ejemplo las del Fondo Monetario si uno mide lo que han perdido los países en relación al PBI de cada país Argentina comparte con otros países el cuarto lugar de la lista habiendo perdido el equivalente al 5,1% de su PBI en ese año lo que equivale a poco más de 24 mil millones de dólares. En términos globales una organización que se llama Tax Justice Network estima que los gobiernos anualmente pierden unos 500 mil millones de dólares de recaudación por evasión o elusión impositiva. Entonces volvemos ahora viendo visto la magnitud al problema de si es legal o no la elusión de impuestos. Vamos a ir tocando muchos temas que son muy complejos mi idea es presentar una breve idea sobre esto porque si no podríamos dar una clase entera sobre elusión. Yo personalmente estoy convencido de que no es legal que es un caso de abuso del derecho que si uno toma no solo la interpretación literal de la ley sino una interpretación teleológica esto es por el fin de las normas va a ver que la elusión es en definitiva una forma de evasión que la diferencia no es tanto jurídica sino fáctica más en términos de litigio en términos de probar en el caso concreto que se está invocando una norma pero que esa norma no corresponde a ese caso porque hay un engaño en los hechos. Por eso en realidad para mí la elusión debería ser tomada como una forma de evasión. Al margen de esto digo no es menor verlo más desde el punto de vista del impacto económico y son estas estadísticas que estamos diciendo y el lugar que ocupa Argentina a nivel mundial en términos de pérdida de recursos. El segundo problema vinculado al impuesto a las grandes fortunas es una discusión que se viene dando sobre lo difícil que sería aplicar esto al campo por no saber quiénes son los verdaderos terratenientes los dueños de la tierra. Han salido algunas notas en prensa sobre esto contando cómo así como ocurre por ejemplo en el mercado de servicios offshore que gira en torno a los paraísos fiscales acá también en muchos casos se recurre a fideicomisos a sociedades a otro tipo de herramientas que permiten ocultar quiénes son los verdaderos dueños de la tierra. Eso nos lleva a un problema preexistente y más profundo pero que se evidencia mucho más en este contexto que es la ausencia de un registro en Argentina que sea completo que sea centralizado que sea actualizado y que sea público de lo que llamamos beneficiarios finales es decir los verdaderos dueños del dinero detrás de estas personas o estructuras jurídicas y en algunos casos también detrás de personas físicas de testaferros. Hay un informe que ahora también les va a dejar Lisandro publicado en 2019 por Fundación CES y que fue elaborado por María Eugenia Marano que la tenemos acá en la charla está participando que es un informe que da cuenta del estado de situación y que muestra que en definitiva la información recopilada en Argentina sobre beneficiarios finales está dispersa está incompleta y está desactualizada. Para darles un solo ejemplo María Eugenia menciona el caso de los organismos de registro y control de personas jurídicas que en algunas provincias están juntos en el mismo organismo en otras provincias están separados en dos distintos entonces en total tenemos 36 en el país y ella dice de estos 36 organismos solo 3 cuentan con una definición de lo que es pedir información sobre beneficiarios finales y la piden pero incluso lleva un registro en soporte de papel o sea fíjense la poca conciencia que hay de parte de los registros públicos de comercio sobre la importancia de esto y la incapacidad del estado de tener esa información para después poder accionar sobre ello en definitiva es el problema básicamente de que un estado sepa quién es dueño de qué en esa jurisdicción el tercer tema que les quiero contar sobre el ingreso de dinero al estado tiene que ver con la persecución del lavado de activos básicamente cuando hablamos de lavado hablamos de ganancias provenientes de un delito cualquiera sea que se introducen en la economía formal y legal dándoles una apariencia de legalidad que en realidad no tienen al igual que con el recupero de activos no es que el objetivo de las políticas de lavado financiar al estado el objetivo es político criminal pero si tienen esta consecuencia casi necesaria y que no es menor puede ser de alto impacto cuando estas políticas se desarrollan bien además las políticas de lavado han avanzado de la mano de las políticas de recupero activos a nivel internacional y en Argentina también entonces es interesante ver qué pasa en estos procesos si uno lo piensa desde el punto de vista de lo que Gonzalo Rúa llama en sus clases de litigación la categoría jurídica en conflicto y esto es básicamente qué se va a discutir jurídicamente en los casos de lavado yo creo que son dos las grandes categorías que se discuten en algunos casos se discute autoría el planteo de la defensa es mi cliente no es titular de estos bienes pertenecen a otras personas y fundamentalmente son casos donde hay un problema de beneficiarios finales donde volvemos a lo anterior el segundo planteo más común es estos bienes pertenecen a mi cliente él hizo esta operación efectivamente pero estos bienes tienen un origen que es legal entonces ahí lo que se discute es el origen ilícito penal este punto ha sido muy discutido y se sigue discutiendo mucho qué es lo que hay que probar de ese hecho precedente cuánto hay que probar de qué manera qué pasa si ni siquiera sé cuál es el delito precedente hay una discusión muy interesante que a mi humilde modo de ver en doctrina y jurisprudencia no se ha abordado de la mejor manera porque se ha encarado normalmente como problemas vinculados a la teoría del delito cuando en realidad para mí el principal problema pasa por dos lugares por un lado por un problema de litigio mucho más fáctico de poder demostrar efectivamente en los hechos concretos por qué tenemos por aqueditado que el origen es ilícito ilícito penal y por otro lado un problema de derecho probatorio que es más profundo y no quiero meterme en esto porque nos iríamos mucho que es una discusión sobre cargas tácticas de la prueba que no es inversión de carga probatoria no es la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas es entender cómo en el marco del litigio frente a la fiscalía cumpliendo ciertos estándares parecería ser que se exige que para poder presentar una duda razonable que impida la condena se necesite una defensa activa una defensa que dé algún tipo de explicación de esto esto es un tema muy controversial no en lavado sino en general pero sí lo que quiero marcar es que esta idea de que en derecho penal no existe ninguna teoría posible de las cargas de la prueba viene siendo discutida a nivel internacional y los casos de lavado son uno de estos casos hay varios fallos en el tribunal europeo en el corte en Colombia por ejemplo digamos es un punto álgido de discusión lo que yo les quiero dejar que ahora les va a copiar Lisandro también es un artículo de Durreo Figueroa que para mí es de los artículos que mejor resume lo que es la discusión en legislación en doctrina y en jurisprudencia nacional y comparada sobre la prueba del hecho ilícito precedente entonces hasta acá son los temas que les quería contar en este gran grupo de problemas vinculados al ingreso de dinero al Estado vayamos al segundo punto que es la contracara de esto un poco que es el dinero que sale del Estado yo los divido a los fines pedagógicos pero en realidad podríamos tratarlos juntos porque son temas que vienen de la mano cualquier cosa que es como les decía antes esto que no se entienda que tengan dudas o que tengan ideas experiencias para aportar váyanlo poniendo en el chat y lo leemos todo en cuanto al dinero que sale del Estado un primer grupo de problemas que ha aparecido también en la discusión últimamente es frente a cierto tipo de subsidios o asistencias que otorga el Estado la pretensión de que no se beneficien de esto empresas que tienen algún vínculo con paraísos fiscales entonces acá uno ve que esta medida ha sido tomada en otros países en Bolonia en Austria en Francia en Dinamarca la Comisión Europea confirmó hace unos dos meses que su regulación permite que los países puedan bloquear sus paquetes de ayuda para ir a empresas registradas en paraísos fiscales y en Argentina tenemos la decisión administrativa 591 de 2020 puntualmente para el programa ATP de asistencia al trabajo de producción donde es interesante ver que tomamos una regulación amplia en este tema una primera pregunta es si uno quisiera prohibir que esta ayuda vaya solamente a empresas que tienen su sede en un paraíso fiscal o también cualquier subsidiaria lo cual nos lleva ya casi a tomar cualquier multinacional la definición de la decisión administrativa es bastante amplia habla de que no se pueden realizar erogaciones a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia radicación o domicilio esté en un paraíso fiscal eso nos lleva a un segundo problema de definición que es qué vamos a entender por paraíso fiscal básicamente a nivel mundial hay dos grandes formas de verlo un sistema de lista donde armamos una lista donde decimos estos son para nosotros paraísos fiscales o por el contrario estos no lo son con todo el problema político que implica eso por un estado o un sistema de características donde decimos estas son las características que tienen que cumplir para ser considerados un paraíso fiscal lo cual también nos lleva al problema de qué características y cuántas de esas se tienen que cumplir el sistema de esta norma argentina toma dos vías por un lado habla de jurisdicciones no cooperantes es decir países que no cooperan a los fines del intercambio de información fiscal y también habla de jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación entonces ahí nos vamos a otra característica que es la de cuántos impuestos cobran que suele ser una de las ideas más asociadas con los paraísos fiscales en definitiva el problema de los paraísos fiscales no es tanto un problema jurídico o técnico es un problema político es un problema de cuándo va a haber suficiente motivación para que los estados decidan terminar con esto cómo se balancean incentivos positivos que acá podría ser la recaudación por ejemplo frente al dinero que se pierde como ya vimos antes en maniobras de evasión y ilusión que suelen implicar estos paraísos fiscales incentivos si uno quiere llamarlos negativos vinculados a la presión social por ejemplo contra los incentivos que están del otro lado para mantener el status quo y acá tenemos financiamiento de los actores privados financiamiento de la política por parte de actores privados posibilidad de negocios personales para funcionarios también y la enorme capacidad de presión y condicionamiento que tienen los actores económicos que se benefician de este esquema ya vamos a tener un punto específico sobre esto más adelante el segundo tema es lo que podríamos llamar si existe un así como hablábamos antes de abuso del derecho una especie de abuso de la asistencia del Estado o de los distintos tipos de asistencia que da el Estado hay un informe esto ya ha sido investigado también en otros países le vamos a dejar por ejemplo un informe de Estados Unidos de hace unos 12 años tendrá más o menos donde se analizaron los distintos tipos de pedidos fraudulentos de asistencias al Estado para víctimas del huracán Catrina de 2006 en Argentina podemos ver el caso de lo que ha pasado con el programa ATP que decíamos antes y con el IFE el ingreso familiar de emergencia dos normas pensadas a raíz de esta emergencia sanitaria con el ATP si uno ve la decisión administrativa que mencionábamos recién la 591 la norma tiene varias cláusulas que buscan evitar abusos cuando habla por ejemplo de empresas de más de 800 trabajadores que puedan recibir estas asistencias dice que no van a poder distribuir utilidades de ciertos periodos fiscales no pueden recurrir a operaciones de contado con líquid donde compran títulos valores en pesos y automáticamente los liquidan y en definitiva fugan capitales eludiendo los controles vigentes además de hacerse de divisas de dólares también eludiendo los controles vigentes que no pueden recomprar sus acciones en definitiva se han pensado unos límites que ustedes pueden encontrar en esa decisión hubo una declaración del gobernador Kicillof diciendo no es ilegal pero es cuestionable que se beneficien las empresas grandes que no lo necesitan y él dijo va contra el espíritu de la norma y me parece que este es un punto bastante importante para pensar porque si efectivamente va contra el espíritu de la norma vamos a tener un caso de abuso del derecho si no va contra el espíritu de la norma vamos a tener un caso de una norma que tal vez deberíamos modificar porque está abarcando casos que no quisiéramos cavar viendo las restricciones que prevé la norma esto es que el empleador no haya registrado un incremento en su facturación porque si no no puede acceder al programa todos los requisitos para empresas grandes que mencionábamos recién la exclusión que se hizo en mayo de ciertos trabajadores que cobran por encima de determinados sueldos y mi sensación por lo menos de una lectura superficial es que en todo caso podríamos buscar una mejor redacción más fina de la norma pero que los casos estos de grandes empresas pidiendo estas asistencias parecerían estar abarcados pero repito es un tema que en todo caso podemos debatir a ver qué opinan ustedes en cuanto al ingreso familiar de emergencia tal vez uno de los casos más con mayor resonancia que hubo fue el de una franquicia de la heladería Cremolatti en Córdoba que utilizó este ingreso familiar de emergencia para pagar entre comillas parte del sueldo de sus trabajadores porque no los tenía formalizados y eso permitía que sus trabajadores accedieran a este ingreso yo creo que en este caso claramente tenemos actos ilícitos no sé si lo encuadraría como un caso de abuso del derecho porque en realidad estas personas tienen derecho a acceder a ese ingreso el problema no sé el problema es el trabajo no formalizado y que la empresa le disminuzca sus sueldos amparándose en que los ha hecho tramitar este ingreso pero ven en definitiva que el problema del abuso del derecho es un problema que está latente y esta idea de cómo regulamos básicamente la intervención del Estado en la economía y la interacción con los privados el último tema que les quiero contar sobre salida de dinero del Estado tiene que ver con algo que también se viene discutiendo mucho no solo acá sino en otros países que son las irregularidades en las compras y contrataciones en un contexto de emergencia básicamente el problema es que en un contexto donde a veces se generan nuevos marcos normativos como pasó en Argentina para contrataciones más rápidas con menos controles mayor discrecionalidad genera claramente un riesgo de integridad en Argentina se dispuso un nuevo sistema de compras y contrataciones para los organismos para que puedan adquirir de manera directa bienes y servicios necesarios para atender la emergencia sin tener que pasar por el régimen de contrataciones clásico uno puede ver esto desde dos ópticas distintas una desde el lado de un posible engaño hacia el Estado desde ese privado que está por ejemplo vendiendo algo que se vincula mucho con lo anterior con estos fraudes o abusos del sector privado respecto a dinero proveniente del Estado y también lo puede pensar desde el mal uso intencional de los recursos públicos por parte de funcionarios y funcionarias casos de peculado casos de conflicto de intereses etcétera en ambos casos claramente hay una necesidad fundamental de un buen sistema de rendición de cuentas y de control tanto estatal como ciudadano Paraguay tiene un sitio web que ha desarrollado les vamos a dejar también el link que es un mapa de inversiones que ha sido elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo donde tiene todas las compras y contrataciones que hicieron en el marco de esta emergencia sanitaria Argentina también está entrando en su iniciativa va a publicar próximamente los destinatarios del programa ATP y hemos tenido casos que han derivado incluso en renuncias de funcionarios casos de el Ministerio de Desarrollo Social comprando productos para comedores pagando más del cumplimiento de los precios máximos que es una norma que tenemos en Argentina el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comprando barbijos vencidos y contratando hoteles también con conflictos de intereses con sobreprecios la Oficina Anticorrupción Nacional publicó una serie de recomendaciones para fortalecer la integridad y la transparencia en las contrataciones en el marco de esta emergencia en primer lugar uno tendría que marcar que son recomendaciones no son disposiciones vinculantes para los organismos y ellos mismos dicen en el documento que las medidas que ahí sintetizan en definitiva son acciones ya previstas en la normativa vigente básicamente un pedido de cumplimiento y fortalecimiento de ese tipo de medidas hay un informe que se publicó ayer justo de la red de organizaciones contra la corrupción que integramos desde CIPSE que les vamos a dejar el link también donde analizan esto analizan los sistemas y cómo se han dado las compras y contrataciones en Argentina a la luz de esta emergencia también hubo un relevamiento de la organización Poder Ciudadano que salió hace algunos días básicamente lo que marca estos informes es algunos problemas como que no existe un único sitio donde se aglutine toda esta información está dispersa en distintos portales no hay un criterio uniforme de carga de la información cada organismo público lo hace de manera distinta no hay sincronización entre la información del boletín oficial del portal comprar del portal de la Oficina Nacional de Contrataciones entonces toda una serie de problemas que en definitiva lo que hacen es obstaculizar el control ciudadano hasta acá vimos un eje puesto mucho más en el Estado y en lo público si se quiere dinero que ingrese y dinero que sale el tercer tema que quiero tratar es más enfocado puntualmente en lo que es sector privado podríamos llamar el poder económico excluyo acá las cuestiones de derecho penal laboral que también podríamos tratar como por ejemplo el incumplimiento de la norma que prohíbe despidos y suspensión de trabajadores este tema vinculado al sector privado es algo que a veces se suele relegar y se pone el ojo mucho más en los funcionarios pero acá solemos tener problemas que hasta pueden ser más graves y de mucho mayor impacto un primer grupo de problemas se vincula con lo que podríamos llamar distintas formas de abuso de mercado desabastecimiento manipulación de precios especulación acá tenemos otra vez si uno quiere lo puede pensar desde el sector privado hacia el Estado como veíamos el punto anterior si se fijan en España por ejemplo se comprobó que el segundo mayor proveedor del Ministerio de Sanidad está vendiendo al Estado con sobreprecios de entre el 100 y el 200% y además es controlado por una sociedad que figuró en los Panama Papers por tener sede en Panamá y desde el rol del sector privado hacia la sociedad tenemos varias noticias que hemos visto el incumplimiento de las normas de precios máximos en distintos comercios normas del Banco Central intentando evitar el acopio de productores de soja donde recortó los créditos a ciertos productores que mantengan un acopio de 5 o más por ciento de su cosecha anual y un punto que a mí me parece bastante interesante que es una reacción de la sociedad frente a distintas formas de abuso de mercado que se ve en el boom de la economía social por ejemplo el caso de los bolsones de verdura el impacto que esto viene teniendo y las dimensiones que va adquiriendo muestran también una intención de poder acercar de otra manera a productores y consumidores les vamos a dejar un documento del Ministerio Público Federal que analiza las normas en materia de defensa de la competencia y de defensa de los consumidores y si se fijan esto también se ha trasladado a un plano legislativo por ejemplo en Perú se han presentado recientemente dos proyectos de ley sobre especulación que propone uno agravar las sanciones en materia de especulación cuando son con casos de productos farmacéuticos o médicos en un contexto de emergencia y otro proyecto que propone restituir delitos que estaban anteriormente vinculados a abuso de poder económico y a la figura del acaparamiento otro tema vinculado al sector privado tiene que ver ya con la capacidad de condicionamiento de presiones y de lobby que ejercen estos actores que lo mencionamos antes primero que acá hay un gran vínculo con lo que es financiamiento de la política pero además un ejemplo paradigmático en lo que es el caso del coronavirus es la zona de Bergamo en Italia es un gran polo industrial donde por presión de los grupos económicos de ahí porque Tecchín los integra nunca se declaró la zona roja y una cuarentena más estricta sino que se continuó con las actividades de los trabajadores y llegó a ser a partir de una campaña publicitaria de esta agrupación de empresas que decía Bergamo no se cierra terminó siendo el área de Italia más devastada por la pandemia Bergamo llegó a alcanzar 6.000 muertes entre marzo y abril para que tengan una idea Argentina en todo el país desde marzo hasta ahora inclusive tenemos menos de 700 muertes contra 6.000 en una zona de un país en dos meses el cuarto grupo de temas que me interesa tratar para ir pasando más rápido y dejar más tiempo al intercambio final es el funcionamiento de la justicia y los organismos de control en los organismos de control desde lo que fuimos viendo previamente uno puede evidenciar que se hace más complejo el control porque tiene que adaptarse rápidamente a lo virtual a las contrataciones de emergencia ciertos problemas en acceso a la información por ejemplo la unidad de información financiera ha sacado un comunicado para los bancos y los demás sujetos obligados diciéndoles que va a entender ciertas demoras en la información que recibe pero tal vez el punto más interesante para mí está para pensarlo desde la justicia en un sistema donde pretendemos que haya inmediación y que la audiencia oral sea la forma la metodología de toma de decisiones central por posición al expediente hay un artículo de Leticia Lorenzo que les vamos a dejar que publicó en pensamiento penal donde ella analiza y hace un reconto bastante sintético muy interesante donde muestra que hasta ahora la mayoría de las audiencias que se hicieron con éxito de manera virtual son audiencias previas al juicio entonces lo que ella dice es qué pasa con los juicios que se vienen suspendiendo y reprogramando y divide entre lo que es juicios por jurados de lo que es juicios con tribunales unipersonales o colegiados y ahí ella plantea que en juicios por jurados busquemos a en principio suspenderlos y reprogramarlos sobre todo porque hay una audiencia y selección de jurados que implica mucha gente mientras que nosotros tratemos de hacerlo presencialmente si se puede y si no que algunas de las partes o del tribunal participen de manera virtual sin que esto impida la suspensión de los juicios siempre con mucha atención en poder garantizar una buena comunicación entre defensa técnica y la persona acusada paso al quinto punto así hacemos más rápido las distintas transformaciones que vienen atravesando los fenómenos criminales a la luz de la pandemia hay muchos estudios que muestran que tanto lo que son mercados criminales como las organizaciones criminales se caracterizan por su resiliencia su capacidad de adaptación de la misma manera que un mercado de una organización legal sé que han tenido ya una charla de estafas virtuales con el doctor Rickert otro problema que se puede ver es la cuestión de los esquemas piramidales en un contexto de pandemia digo que ya venían desde antes pero que algunos de los rasgos que tiene la casa se entúan porque son esquemas que se dan y que se aprovechan en un contexto de precarización laboral que una pandemia implementa de hecho Gafilat el organismo regional en materia de lavado ha señalado el posible aumento de esquemas piramidales de venta en este contexto que sea en un contexto de desigualdades de género también en Argentina el 89% de las personas que participan en estos esquemas que se llaman de venta directa son mujeres y que pueden a veces implicar lo que en términos jurídicos penales entenderíamos como una estafa pero tal vez a veces no si quieren buscar Santa Fe es la primera provincia que en 2019 tuvo una ley sobre esto para regular lo que llaman venta directa o multinivel una ley puntualmente orientada a protección de revendedores y de consumidores el caso de las cuevas es también un caso interesante y uno podría ver esto con cualquier fenómeno criminal si van buscando las notas que salieron sobre todo en los medios económicos ámbito el cronista etcétera van a ver que el negocio de las cuevas financieras es bastante interesante porque por un lado depende del tránsito de la gente que ahora ya no puede circular del mismo modo está lidiando con dinero en efectivo que es una vida de contagio y está manejado por personas que en muchos casos son población de riesgo porque en Buenos Aires tenemos muchos cueveros que son hombres mayores de 60 años por ejemplo entonces hay muchas notas que muestran cómo esta dinámica se fue adaptando cómo han pasado a manipular poco el efectivo manejarse con clientes de confianza sin siquiera contarlo y en caso de que a veces les reclame algún faltante ir a alcanzarlo manejándose por Whatsapp también con clientes de confianza haciendo delivery de efectivo aprovechando certificados para circular por otras razones en algunas cuevas hasta se negaban a recibir euros en algún momento por temor a que vinieran de personas que estaban en Europa y que se habían contagiado como dato de color si quieren también que algunos cueveros eligen usar guantes de látex de color azul como símbolo del dólar blue me parece curioso ver esto porque es muy interesante ver como un negocio criminal busca adaptarse a las circunstancias de la misma manera que un negocio legal en el caso de lavado también se vio esto ha habido comunicados de Gafilat de la UIF a los sujetos obligados de la UIF a los sujetos obligados por ejemplo marcándoles la importancia de reforzar controles en materia de activos virtuales diciéndole que van a entender la demora en enviar a la unidad cierta información pero que prioricen lo que son reportes de operaciones sospechosas por sobre cualquier otro tipo de información y puntualmente les han marcado que lo que es reportes de financiamiento del terrorismo no pueden tener demoras y tienen que cumplir con los casos normales hay notas de un portal que se llama Inside Crime que muestra casos por ejemplo de cómo en Estados Unidos se acumulan ganancias en efectivo de operaciones de narcotráfico porque se han paralizado los esquemas de lavado tradicionales y esto también puede incrementar las posibilidades del Estado de decomisar ese dinero en efectivo de organización el pacto que trabaja con temas de criminalidad transnacional organizada en Europa y América Latina también ha receptado esta idea de que parece que ciertos esquemas de lavado por un lado se han paralizado pero al mismo tiempo este impacto tan fuerte sobre muchas industrias y puntualmente ciertos sectores como turismo servicios hotelería puede generar también que esto cree ventanas de oportunidad para incrementar los movimientos las maniobras de lavado en estos sectores el último punto que quiero contarles les decía que tiene que ver con el impacto diferencial de la criminalidad económica y esto es algo que atraviesa todo lo anterior uno normalmente lo piensa mucho esto en los términos de la abstracción de las finanzas pero es bueno también bajarlo a lo más tangible o lo más concreto de los cuerpos y en este sentido lo que hay que marcar es que no todas las personas sufren el mismo impacto a causa de la acumulación y concentración de la riqueza y lo mismo pasa en el plano criminal y lo mismo se potencia en un contexto de pandemia en el CIPSE tenemos el equipo de investigaciones feministas sobre el poder económico que ha venido trabajando este tema y lo que han marcado es que la criminalidad económica también funciona bajo una lógica patriarcal que en el fondo lo que hace es explotar profundizar y montarse sobre las desigualdades sociales de poder de géneros entonces acá hay hay muchas notas que uno puede rastrear para ver distintos ángulos de esto primero que el impacto económico no se produce en el abstracto sino en un contexto de feminización de la pobreza que tenemos muchos casos como decíamos antes la solución que Colombia pensó con los inmuebles para mujeres en situación de violencia intrafamiliar que en mayo por ejemplo han salido estadísticas que muestran que el 85% de las personas trans han tenido problemas para parar el alquiler justamente por su falta de acceso a trabajos formales entonces en definitiva lo que me interesa marcar con esto es no perder de fondo no perder de vista ese trasfondo social cultural y político sobre el que se produce el daño social de la criminalidad económica y de estos fenómenos criminales que no nos impactan a todos por igual de ahí también la importancia de articular las políticas de prevención y persecución de la criminalidad económica y las políticas de recupero de activos con una perspectiva de género entonces repasamos a mí me interesaba por lo menos contarles estos grandes grupos de temas dinero que ingresa al Estado dinero que sale del Estado el sector privado en sí mismo el poder económico el funcionamiento de la justicia y los organismos de control la transformación que sufren distintos fenómenos criminales a causa de esta pandemia y el impacto diferencial de la criminalidad económica hay más temas hay temas por ejemplo de deuda que no hemos incluido acá todos los que a ustedes se les ocurran y mi idea por lo menos es cerrar acá para hacerlo lo más corto posible y que podamos dedicar mucho más tiempo a escucharlos a ustedes a sus ideas sus experiencias y sus inquietudes sobre este tema así que muchas gracias a todos por estar hasta esta hora escuchando y los escucho y los leo a ustedes ahora Agustín muchísimas gracias por tu intervención la verdad sumamente interesante ahora vamos a abrir un espacio para intervenciones de todos los asistentes todos aquellos que quieran formular algún tipo de pregunta este es el momento si querés rompo el hielo yo Agustín entonces si vos hablaste sobre la ley de recupero de activos y entonces te quería consultar cuáles serían aquellas cuestiones o buenas prácticas que tienen que tener en cuenta este tipo de leyes la implementación de este tipo de leyes para poder sortear digamos esa crítica que generalmente se le hace sobre la violación del principio de culpabilidad y esta idea de que el decomiso se ha anticipado digamos a los albores a los inicios del proceso y ya no como una pena accesoria digamos como resultado una condena entonces cuál es tu idea al respecto y cuáles serían aquellas cuestiones a tener en cuenta a la hora de implementar este tipo de normativa los fiscales por ejemplo de Colombia que han participado en las capacitaciones sobre extinción de dominio cuando recién tuvieron esta legislación que directamente sacaba el recupero de activos del fuero penal cuentan que la mayor resistencia que tuvieron fue la resistencia de los jueces a dejar de considerar esto como una cuestión punitiva a mí me parece que esto viene de una cuestión de cómo nos lo enseñan también en la universidad no sé si a ustedes les ha pasado también a mí me pasó que recupero de activos era un tema que prácticamente no vi en la carrera de grado que de comiso se mencionaba muy al pasar como una pena accesoria y si uno lo busca en la doctrina siempre es tratado como pena accesoria como consecuencia accesoria de la condena yo dividiría tal vez en lo que son buenas prácticas para las políticas de recupero de activos que en esta guía que les pasamos tienen para las cautelares para el decomiso para la litigación y por otro lado ya en cómo damos la discusión para lograr una conciencia compartida de que esto no debe ser visto como un castigo ahí venimos probando distintas estrategias yo creo que hay un punto muy fuerte que es que ya si uno ve nuestra legislación hoy permite decomisar antes de la condena e incluso sin existir condena a personas jurídicas que no sean penalmente responsables por ese tipo penal y a terceros que no sean penalmente responsables entonces si uno entiende el decomiso como un castigo ya estas tres cuestiones serían inconstitucionales por lo menos entonces lo que marco ya se va abriendo en legislación este punto creo que este tipo de espacios son los espacios para seguir discutiéndolo ahí en esa guía hay varios argumentos pero sin duda es un tema que genera resistencia no solo acá en todos los países pero se van se van implementando medidas ampliando distintas formas de recupero de activos separando la idea del juicio penal y del castigo muy bien Agus está Luis ahí tengo una pregunta ¿cómo ves vos la situación de las causas donde se juzga el lavado de dinero pero que se conocen los delitos precedentes que se investigan en otras causas o sea se investiga se inicia el juicio oral por el tema del lavado de dinero y la causa por el delito precedente que están indicadas en esas causas no sé todavía están en etapa de instrucción está bueno el tema el artículo este que les vamos a pasar de Durrio Figueroa la aborda bastante dice como inicialmente hubo una gran discusión sobre esto sobre si se necesitaba una condena o si se necesitaba por lo menos la existencia de un proceso por el delito precedente yo personalmente no veo ningún problema porque vuelvo a lo mismo de antes hasta ha habido casos de condenas donde ni siquiera se sabe cuál es el delito precedente está bien Aguo pero disculpame que te interrumpa pero está bien en teoría y en abstracto ahora vos condenás a fulano y fulano por lavado de dinero y después en la causa por el delito precedente que está señalado en esa misma causa hay una absolución porque se dice que esa no es una maniobra de evasión o de lo que sea no hay delito esa sentencia por lavado es nula si la razón por la que se absolvió es porque por ejemplo si o se demuestra la inexistencia del hecho o alguna cuestión así uno tranquilamente podría pedir la revisión entonces me parece que no sería adecuado iniciar la causa por lavado en estos casos si está señalado el delito precedente y este todavía ni siquiera está en el juicio oral me parece un indipendio y sí es verdad lo que decís también pienso que en los tiempos de nuestra justicia si tenemos que esperar a que se resuelva el otro caso tal vez tenemos unos buenos años hasta que eso se decida no bueno sí si empezamos los tiempos de nuestra justicia no podemos hacer nada pero bueno eso es otro tema y otra cosa que te pregunto no sé si hay otra pregunta si estuviste reflexionando un poco sobre hablando que tiene relación con lo que dijiste con los posibles delitos del grupo Vicentín porque tienen una causa por lavado de dinero en Paraguay abierta y bueno y lo que se parece ser que se hacía era una triangulación ¿no? de soja o de los bienes que se exportaban o sea se decía que en Argentina exportaban 80 cuando en real realmente exportaban 100 y esos 20 que hacían que lo exportaban el Vicentín Paraguay empresa que lo escuché ayer al director Lozano tenía 4 empleados no tiene no tiene nada y bueno ya tenemos una típica maniobra ¿no? de lo que se conoce genéricamente como precio de transferencia y que en este caso es una triangulación estas maniobras si recordamos los informes del Cefidad etc tiene una dañosidad social con una importancia de decenas de miles de millones de dólares al año no sé si viste algún otro delito más del grupo Vicentín no a ver comparto todo lo habíamos estado debatiendo en su momento al ser el digamos el momento de desarrollo de la investigación es el momento también de construcción de hipótesis donde hay que explorar maniobras que podríamos encuadrar en evasión agravada lavado de evasión contrabando balance falso defraudación después la parte de la política crediticia del Banco Nación defraudación de la Estado administración fraudulenta administración fraudulenta del Banco Nación sí sí totalmente es sí bueno lo habíamos charlado es un caso complejo pero sí el punto que marcas vos y lo que vos remarcas también si quieren buscar hay informes de una organización que llámase FIDAR sobre precios de transferencia que marcan todo este tipo de maniobras dentro de empresas de un mismo grupo económico pero participen todos no tienen por qué hacer preguntas hacia mí digo me interesa más escuchar que a ver la idea es pensar en voz alta que que puntos de conexión se nos ocurren entre delitos económicos crimen organizado delitos de los poderosos etcétera y un contexto como este digamos qué problemas surgen o qué problemas ya están pero se agravan no es que tengamos las respuestas es para pensar entre todos en voz alta alguna de estas formas de conexión ¿o fue muy claro Agustín? ¿o todavía no se animan? me parece que es la timidez ya a las 7 de la tarde Agustín en el chat tenés una pregunta tenemos una intervención de José Cersale que dice buenas tardes quisiera consultarle a Agustín lo siguiente uno de los temas más complejos es lograr que la labor de la UIF sea eficiente perdón me tengo que bajar y a mi entender una clave es el modo en que articula su trabajo técnico y especializado conforme a los lineamientos de la política criminal ¿podría hacer una reflexión criminal perdón una reflexión sobre este punto considerando las circunstancias actuales y del pasado más reciente? Sí la UIF es uno de los organismos que más hemos analizado en estos años desde el CIPSE el organismo central en materia de políticas antilavado si te fijás en la página del CIPSE hay algunos informes que publicamos a nosotros nos pareció que durante la gestión anterior de la UIF por un lado se vino atrás con varias de las medidas que se habían tomado en gestiones anteriores hubo casos muy profundos de conflictos de intereses y entre otras cosas también de la definición de la política criminal de la UIF porque fue una definición que incluso su titular la planteó públicamente de relegar a fundamentalmente la evasión de impuestos vinculada al lavado y a la fuga de capital es vinculada al lavado nosotros entendemos que esa no es una decisión acertada no es la política criminal que compartimos entre otras cosas porque los informes marcan que los flujos financieros ilícitos a nivel mundial corresponden mucho más operaciones vinculadas a actividades comerciales ilícitas que a la idea tan arraigada que tenemos de que lo más lucrativo es narcotráfico trata de personas tráfico de armas etcétera ahora lo que ha pasado bueno es que a la UIF como a la nueva gestión de todos los organismos en el medio los ha agarrado este cambio a dos meses de asumir pero por lo que veíamos por lo menos al inicio y lo que se planteó también en la audiencia de selección de los candidatos de la UIF en la que a mí me tocó estar planteaban también una política que vuelva a tener fuertemente en cuenta esto y que para nosotros no se puede escindir uno no no tiene que dejar de hablar del lavado del narcotráfico de la corrupción pero no puede nunca además dejar de hablar del lavado de elevación y de otro tipo de actividades comerciales para nosotros esa tiene que ser una discusión superada en Argentina así que ahora veremos con este como con otros organismos cómo se va dando su rol en su faz preventiva y persecutoria la verdad que justo la pandemia nos alteró bastante me parece la evaluación que podemos hacer de su rol tal vez tendremos que ver en breve qué es lo que pasa gracias 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 ¿Qué es la intervención de Gabriela Valderramo? Que dice, buenas tardes, retomando esta posibilidad de que el delito precedente no llegue a una condena y durante la etapa del juicio. ¿Qué sucede en ese caso con los bienes que ya fueron decomisados? ¿Hay responsabilidad por parte del Estado? Es una discusión que se planteó mucho cuando se discutió la legislación de extinción de dominio. Bueno, yo separaría en dos cuestiones. Una en cómo impacta en la condena por lavado, que es lo que charlamos con Luis recién. Y otra, te diría que en general en cualquier proceso, cómo impacta sobre el recupero de activos la absolución por el delito, por los delitos por los que se está acusando. Bueno, desde la lógica de separar el juicio sobre la ilicitud del bien, origen ilícito o utilización ilícita, separar eso del juicio de responsabilidad penal de la persona, la absolución de esa persona que se produzca después de un decomiso, por ejemplo, va a impactar según cuál sea la razón por la que se absuelve. Si uno absuelve por inexistencia del hecho, por ejemplo, es una cosa. Si uno absuelve por prescripción es otra. Es decir, si las razones por las que absuelvo me llevan a que me cambian los presupuestos fácticos por los que yo había considerado que correspondía decomisar el bien, porque entonces ya el origen del bien deja de ser ilícito o su utilización deja de ser ilícita, ahí se tiene que revocar esa sentencia y devolverle el bien a la persona. Ahí entran procesos más complejos de administración de los bienes, donde muchas veces se monetizan, entonces se venden y uno devuelve el valor, se da toda una discusión sobre el valor. La administración de bienes es bastante compleja. Pero si no, si la razón por la que se absuelve no alcanza a desvirtuar eso que se comprobó del origen ilícito o utilización ilícita del bien, no se debería devolver. Y de hecho, así se plasman las legislaciones que mejor regulan la extinción de homicidios. Suelen prever un artículo que dice qué pasa si después se absuelve a la persona en un juicio de responsabilidad penal. Que puede ser ese o puede ser otro. Agustín, María Graciela de la Torre nos pregunta que hablaste sobre ocultamiento de bienes agropecuarios. Si puedo dar algún tipo de ejemplo concreto al respecto. Sí, lo que les comentaba sobre eso es que el Banco Central sacó una resolución en la que dice que los créditos que estaban dando a una tasa del 24% no los iban a dar más a personas físicas o jurídicas, que fueran productores de soja y de otros granos, creo, que se comprobara que tenían un acopio, o sea, que estaban guardando más del 5% de su cosecha. Ahí hay toda una discusión de si la norma técnicamente es correcta o no, yo desconozco el tema, así que no sé si el 5% es mucho o es poco, si es lo mismo para un productor pequeño o grande, sé que ha habido quejas sobre la norma, pero el punto es que los organismos de control detectan que hay cierto tipo de casos en los que consideran que cierto tipo de beneficios no corresponden. Ese era el punto en el que me interesaba remarcar. Lo mismo a veces a nivel penal, lo que mencionamos antes, por ejemplo, los proyectos de ley de Perú, que buscan sancionar el acaparamiento. Porque en definitiva son todas regulaciones, a veces por vía penal, a veces no, de la capacidad del Estado de intervenir sobre las relaciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ese era el caso, el ejemplo que les comentaba. Seguramente hay más. Esa norma del Banco Central está en el mismo sentido, tiene el mismo norte que todas las limitaciones que se establecieron para los préstamos o subsidios que está dando el Banco Central o el Estado en general, para evitar que con esos fondos se especule el mercado del dólar. O sea, vos das un préstamo a tasas totalmente subsidiadas, bueno, eso es para temas relacionados con la pandemia, no sé, sueldos o reactiva la empresa. No para ir a comprar dólares MEP o hacer contado con líquido. En este caso lo que se veía es que se guardaban bienes para después especular con un supuesto mayor valor del dólar. y no los vendían, no los liquidaban ahora. Gabriela Valderramo, acá nos dice que como experiencia personal, en este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, es muy complejo continuar con el trámite de las causas de lavado. No solo por lo que sucede con la UIF, sino además porque los registros de la propiedad inmueble de momento no están funcionando plenamente. Sumado a que las fuerzas de seguridad se encuentran abocadas a tareas de prevención del aislamiento. Digamos que si no hay herramientas, nos está diciendo para poder continuar plenamente con este tipo de investigaciones. Sí, supongo que con lo que se refiere a los registros públicos inmuebles, digo, esta situación enfatiza un problema más profundo y preexistente, que es cómo la justicia accede a información que está en poder de distintos tipos de organismos de control y supervisión. si tiene una forma de acceder digital y en vivo, o si estamos dependiendo de mandar oficios, exhortos, oficios, que tardan bastante en contestados. Sí, yo comparto totalmente. Ahí hay... Es más complejo, pero si uno mira los procesos de reforma en América Latina, por ejemplo, muchas justicias desarrollan lo que llaman un sistema de plataformas de servicios, que brindan a las distintas fiscalías, en este caso, un servicio que manejan de manera centralizada. Creo que está mencionado en esta guía de recupero de activos que pasamos. Yo creo que uno debería hacer, por ejemplo, el vínculo con distintos organismos de control. Sí, que la fiscalía debería poder tener un área del Ministerio Público al cual se lo pide, y ese trámite ya está aceitado. Porque si no, genera muchos problemas de que no solo sobrecarga de trabajo a cada fiscalía, sino que además, cada uno puede tener un criterio distinto para pedir cosas, o no sabe exactamente qué es lo que hay que pedir. Entonces, tener un punto de contacto centralizado y que ya se maneje mejor, la verdad que sería lo ideal. Sí, pero me imagino que no debe ser fácil. Pues, Franco Jerez te pregunta si hay algún trabajo reciente que puedas compartir con todos en donde se haya desarrollado cómo ha afectado o favorecido a los mercados criminales las medidas que se han tomado a nivel mundial por la emergencia sanitaria. Mirá, lo que yo encontré hasta ahora es lo que les comentaba de diversas notas y artículos sueltos. No vi un informe, un documento más completo si es lo que buscabas. Puede que lo haya. Pero yo fui buscando notas y puntualmente lo fui buscando por fenómeno criminal que me interesaba. Por ejemplo, cuando les contaba el caso de las cuevas me puse a buscar y no les digo en medios especializados en análisis criminal, en diarios, de perfil económico, porque ellos son los que te van contando en este caso las modificaciones y los fui sistematizando. Pero puede que haya. La verdad que no lo sé. Gracias. 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 Para que nos rompemos un poquito el hielo y que se animen a preguntarte, Agustín. Quiero informarles a todos que esta charla está siendo grabada, ¿sí? Y que luego, como todo el ciclo de charlas de hora académica de nuestra facultad, son subidas al canal de YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que en caso de que sepan de alguien que no pudo ver la charla en vivo, o si alguno de ustedes luego quiere volver a ver algo de lo que hemos escuchado en el ciclo de estas charlas, en el canal de YouTube de la Universidad están subidas cada una de las charlas que forman este ciclo de hora académica. Bueno, Agustín, parece que no tenemos más preguntas. Si quieren, igualmente, Lisandro, les dejamos mi mail porque cualquier cosa no se haya entendido, cualquier consulta, ningún problema en que me escriban después. Los dejaste pensando a todos, Agustín. Están todos pensando ahora, después, ¿qué te vamos a preguntar? Tenemos un mensaje de Brenda Reyes que te pregunta ¿qué opinión podría brindarnos en relación a los manifiestos delitos contra la fe del Estado y de emergencia sanitaria latinoamericana? Flexibilidad en el manejo cotidiano de la cosa pública, las medidas excepcionales de compras públicas por emergencia sanitaria, o definitivamente Latinoamérica continúa fortaleciendo una mala cultura de corrupción? Bueno, sobre ese último punto está, Brenda, el informe que les recomendaba de la Red de Organizaciones contra la Corrupción y un relevamiento previo por Ciudadano, donde sí, digamos, el problema estaba muy claramente planteado. Por un lado, pasa algo similar con normas, no de ahora, pero en general de administración de bienes cautelos y decomisados, que es, necesitamos un esquema flexible normativo, porque la realidad es que hay esquemas que son muy lentos y sobre todo en un contexto de emergencia no nos sirven, pero al mismo tiempo sabemos que muchos son nichos de corrupción y que vamos a tener este tipo de problemas. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, como les decía, para mí personalmente la clave está en que el Estado, del mismo modo que va a buscar un marco normativo más flexible y que le dé mayor celeridad, lo haga de manera tal que genere las condiciones para que no solo los organismos públicos, sino también cualquier ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer un control eficiente. Las cuestiones que yo les contaba antes, por ejemplo, información diseminada y cargada con distintos criterios en las páginas web, es lo que nos dificulta ese control. Por eso me pareció interesante el caso de Paraguay, que lo pueden ver si entran a este mapa de inversiones del BID, porque ahí está sistematizada toda la información. Ahí uno puede ver cuál es el organismo contratante, por qué razón, qué cantidad de dinero, cuál es la fecha, etc. Pero sí, es un problema que está y que no es fácil manejar ese equilibrio entre la velocidad que necesitamos y los riesgos de corrupción. Perdón, yo quería hacer una pregunta barra comentario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Tanto tiempo. Vinculado con esta primera parte, me pareció muy interesante esta primera parte que vos planteabas donde hacés el análisis de los casos en los que se fueron decomisando bienes y poniéndoselos a disposición de determinadas organizaciones o del Estado para el combate del COVID? Y a mí me surgía pensar también por qué nosotros no trabajamos del mismo modo o qué elementos tenemos o por ahí pensar qué elementos tenemos para trabajar del mismo modo ya no solo los bienes decomisados sino también los bienes secuestrados y creo que es un problema vos lo has visto en las causas yo también y todos los que estamos acá como muchas veces estos bienes se secuestran quedan quizás perdiendo valor o sin un tipo o sin un seguimiento o sin una política criminal que sea capaz también de identificar cuáles son estos bienes y poder administrarlos de la mejor manera para propender a ese fin que vos decís al principio que es justamente poder reparar en el caso del lavado activo se lo ve en el económico y financiero pero digo poder utilizar de la mejor manera estos bienes sé que el Ministerio Público Fiscal ha empezado a trabajar esto desde la UIS también estamos pensando ideas pero me gustaría por ahí abrir el debate respecto de qué ideas o qué técnicas o de qué manera nosotros podemos uno centralizar esa información y dos bueno tratar de serlo más efectivos en cuanto a nuestros pedidos para que los bienes no se pierdan no queden en manos de los propios delincuentes y puedan ser utilizados rápidamente en provecho del Estado totalmente ¿cómo andas Gabriel el tanto tiempo? les hago un comentario ¿saben qué? le dije que iba a leer los mensajes del chat pero por alguna razón el chat se me frenó en el primer mensaje que había mandado Lisandro así que por eso es que necesito que los necesitaba que los leyera él y no los veía yo lo que dice Gabriel es muy cierto es totalmente así y es un problema de hecho previo a la pandemia nosotros tenemos la regulación sobre el destino de los bienes cautelados y decomisados es una regulación provincial por lo tanto tenemos una para la justicia federal y otra para cada una de las justicias provinciales exige un equilibrio muy fino entre la posibilidad de aprovechar adecuadamente ese bien y los costos también que implica para el Estado y los riesgos si ese bien hay que devolverlo en qué Estado se devuelve se desvaloriza bienes que pueden llegar a deteriorarse etcétera a mí me parece personalmente que el problema por ahí pasa por tres grandes dimensiones una es una dimensión normativa en la justicia federal el problema que tenemos es que la normativa está muy dispersa sobre todo con bienes cautelados tal vez alguna excepción sería por ejemplo los delitos como navado donde el destino de los bienes se prevé ya en el código penal nosotros tenemos una serie de acordadas que ha ido sacando la Corte Suprema muchas que no son tan fácilmente accesibles hay gente en el Ministerio Público que ha hecho un gran laburo rastreando estas acordadas y donde la Corte incluso ha ido en contra de las leyes para adjudicarse el uso de por ejemplo vehículos que la ley dispone que tienen que ser hechos chatarra la ley tampoco es buena por supuesto pero hay un primer gran problema de dispersión normativa otro para mí es un problema de dispersión de la información el Ministerio Público hoy no tiene una forma no existe hoy en general un registro único de todos los bienes cautelados y decomisados estaba por un lado el registro del Ministerio de Justicia que dependía de la buena voluntad de los jueces y tribunales alguna vez el registro informó que solo el 25% de los tribunales a los que les pedían la información se las respondían está por otro lado esta base que armó la Corte que también es una base que no es pública y está por otro lado las fuentes de información del Ministerio Público que son sus propios sistemas de gestión de causas anteriormente Fiscal.net hoy Coirón a nivel federal si uno veía Fiscal.net era un sistema muy pensado para no medidas cautelares sobre bienes de importancia económica sino secuestro de paquetes de cigarrillos de cibis de celulares estaba pensando más en prueba y en instrumentos del delito que en ganancias sistema de información por un lado sistema normativo y sistema de administración lo que han hecho los países de América Latina que por ahí tienen mejores prácticas en esto es organismos únicos especializados en administración porque vieron yo sé que los abogados y abogadas sabemos de todo obviamente pero parecería ser que la administración de bienes no sabemos tanto por lo menos no nos enseñan eso en la facultad y digo tener que encontrarse frente a la administración de campos de yates de inmuebles son problemas complejos y que hay que resolver rápido entonces muchos países recurren a organismos especializados y los suelen poner en el seno del poder ejecutivo porque tiene más áreas mayor versatilidad para distintos tipos de problemas estos organismos tienen personal especializado en administración y un criterio más transparente de manejo de la información uno debería poder entrar y ver una lista de cuáles son todos los inmuebles por ejemplo incautados en casos de narcotráfico o así cualquier cosa porque acá otra vez se da el mismo problema que hablábamos antes de la administración nos contaban por ejemplo fiscales colombianos que ellos tenían un problema que decía si yo voy por las normas generales de contrataciones no puedo poner la seguridad rápido a estos inmuebles que secuestré ayer si yo no les pongo seguridad rápido me los ocupan por ejemplo tengo que hacerme cargo de las expensas tengo que hacerme cargo de un montón de problema entonces me parece que la clave estaría ahí hoy un rol lo cumple la agencia de administración de bienes del estado mucho con inmuebles se dio en algún momento la discusión junto con la extinción de dominio de creación de un órgano específico se desestimó bastante rápido a mí me parece que habría que volver por ahí un organismo bien armado con personal especializado y con criterios de administración eficientes que son muy complejos y transparentes países como Colombia Honduras Bolivia todos tienen organismos específicos de administración dentro del ejecutivo sí coincido con lo que plantea Gabriel gracias sí absolutamente y además el tema de la información como decir no solo la administración sino a ver es un problema que me parece que atraviesa en términos generales a nuestro sistema penal nosotros tampoco sabemos por ejemplo qué causas hay de lavado en el país no sabemos hay un montón de información en términos generales que no recabamos pero esa me parece que es clave es central y que habría que trabajarla rápidamente Agustín Alejandra Freire te hace una pregunta a vos pero también la abre al resto de participantes de otros países latinoamericanos que sabemos que están asistiendo a la charla si se han detectado un aumento en algún mercado criminal ya sea en Argentina en particular o en Latinoamérica en general vinculado a este contexto de pandemia y ella pone por ejemplo la falsificación de medicamentos si tenés idea al respecto sobre algún nicho en particular de mercados ilegales pero esto lo tiene que contestar Ale que sabe muchísimo más que yo porque somos medio fanáticos de este tema y nos intercambiamos información sí comparto lo que decía ella escuchemos ahora qué tienen para compartir los compañeros y compañeras de otros países yo lo que vi mucho citado en muchos organismos que han sacado posicionamientos sobre este tema es estafas virtuales por un lado distinto tipo de estafas virtuales y distintos tipos de esquemas que se aprovechan de la condición de precariedad económica y laboral de mucha gente uno este que decíamos estafas piramidales pero lo que he visto ha sido bueno la información que hemos ido intercambiando también con ella notas sueltas sería bueno si gente de otros países quiere compartirnos lo que han visto en sus realidades nacionales sería fantástico bueno a vos seguramente no te están llegando estos mensajes me llegan a mí pero hay muchas felicitaciones de la exposición que has hecho te están dando las gracias por toda la información que has brindado y como has podido en casi una hora y media de charla haber abarcado tantos temas eso es porque soy muy ansioso y me cuesta quedarme en un tema y salto de uno a otro no, pero gracias a ustedes por quedarse sé que no es fácil que todos tienen cosas que hacer muchos cuidando familias con tareas de cuidado así que les agradezco que hayan dedicado este tiempo y es un poco la política del CIPSE con esos temas somos una organización de la sociedad civil y estamos a disposición por eso les decía cualquier consulta lo que sea que surja después nos contactan y en los que lo podamos ayudar nosotros encantados Patricia te pregunta ¿a qué se debe la corrupción en la compra de insumos? con sobreprecios en este estado de emergencia vinculado seguramente sí, está hablando sobre la compra sobreprecios de insumos vinculados a la salud pública ¿no? si esto se da por falta de normativa por falta de una justicia eficiente o por falta de ética en los administradores o un poco de todo sí supongo que es un poco de todo uno podría distinguir entre casos de cierto tipo de colusión o de acuerdo en ese pago y casos donde no sé también si tiene tanto sentido distinguir esto básicamente digo hay actores económicos de peso que están en condiciones en un contexto como este de ejercer ese tipo de condiciones funcionarios que por distintas razones a veces acceden a eso y situaciones en las que a nosotros se nos dificulta el control normativamente no sé porque la verdad es que uno podría mejorar ciertos sistemas de información yo tiendo a pensar que está mucho más en el ejercicio también del control de los organismos de toda la red de organismos de control y supervisión que durante muchos años por lo menos nosotros hemos sido muy críticos del rol que ha tenido salvo algunas excepciones de algunos organismos en ciertos momentos en líneas generales han tenido un desempeño que por lo menos para nosotros no ha sido bueno y esto se plasma en eso después vemos los casos y ahí llegamos al segundo problema que es la intervención de la justicia yo diría sí que es un combo de todo Sigan las felicitaciones Agustín Bueno, Lisandro yo te propongo que si no tenemos más preguntas para Agustín lo liberemos porque la verdad que nos ha brindado una hora y media de su vida en este momento que sabemos que está trabajando mucho también y está muy atareado y bueno volvemos a agradecerle porque la verdad que bueno siempre agradezco y te lo digo personalmente Agustín tu generosidad en cuanto a compartirnos conocimiento desde lo personal y desde el CIPSE también esto de que nos digas que bueno que están a disposición que se puede consultar creo que es muy valioso y la verdad que bueno contar con con que sabemos que tenemos ese lugar para consultar con todos ustedes que estudian minuciosamente la verdad que he tenido oportunidad de ir a a ver ese lugar me quedé sorprendida cuando vi cómo están los chicos con libros leyendo investigando escribiendo y bueno creo que eso también lo tenemos que rescatar porque que vos nos pongas ese lugar a disposición de todos nosotros es muy importante así que si no tenemos más preguntas Lisandro podríamos liberar a Agustín y agradecerles a todos por esta participación Sí, tal cual yo me sumo a las palabras de Silvina lo único que tengo para decirte Agustín es agradecer tu generosidad la verdad que no son tantos los que se brindan de esa manera y comparten la información como la haces vos así que de parte mía y de la facultad en general te quiero dar las gracias de nuevo No, muchas gracias a ustedes a los dos como les decía antes para mí realmente es un gusto estar acá sé que es una forma de comunicación rara que nos estamos acostumbrando pero me parece buenísima la idea que tuvo la facultad una reacción tan rápida para alargar este ciclo de charlas que a todos nos vienen bien gracias a todos y a todas los que vieron y al equipo del CIPSE que también sé que hay varios acá porque son a los que yo les pregunto las cosas que después les vengo a contar a ustedes hay otra gente que estudia mucho y trabaja y yo vengo a poner la cara y llevarme el mérito por eso pero es un trabajo en equipo así que gracias gracias a todos y a todas bueno gracias Lisandro a vos también te lo dije antes de empezar esta charla pero bueno es muy importante para nosotros que nuestros propios docentes y nuestros propios graduados colaboren con nosotros así que bueno yo también te agradezco a vos especialmente sé que estás con mucho trabajo y bueno y que nos hayas dedicado estas horitas de la tarde es muy valedero así que gracias a vos también bueno muchas gracias a todos y los despedimos y bueno recordarles que esta charla va a ser subida próximamente al canal que tenemos de YouTube bueno los despedimos hasta luego buenas tardes a todos